¡No! ¡Escúchame! ¡Estoy en la ángel! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Escúchame! Ahí estoy ¡Escúchame! ¡Escúchame! Esta vez no voy a fracasar Tendré que detenerme ¿Por qué camino tan rápido? ¿Para dónde me fui? Tengo que detenerme No logro alcanzarme Mis pies son cada vez más lentos Otra vez me perdí Me iré por aquí Llegaré primero que yo Y podrás salvarme ¡Dios! ¿Por qué me siento tan cansada? ¡Dios! ¡No regresa! ¡No regresa! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Espero... No hubiera llegado tarde... ¡No! ¡No otra vez! ¡No otra vez! ¡No otra vez! ¡Perdóname! 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 ¡No otra vez! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.